Damos la bienvenida a la doctora Ángela Carreño, responsable del programa de cáncer de la gobernación cruceña. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted más bien por su tiempo. Se inicia el mes rosa dedicado a la lucha contra el cáncer de mama. ¿Qué actividades ha programado la gobernación justamente en torno a este tema? Bueno, como todos los años, estamos haciendo las campañas desde hace cinco años. Hemos tenido algunos problemas, usted sabe, el año pasado, justo el 19 de octubre, estábamos en pleno paro por las pititas y este año estamos siendo azotados por una pandemia, pero aún así creemos que es importante ponernos otra vez en la brecha para comenzar a prevenir el cáncer de mama. En este mes de octubre, en todos los establecimientos de salud público del departamento, se están elaborando ferias preventivas de salud en toda la ciudad, en todo el área urbana y en algunos centros de salud también en el área provincial donde están trabajando activamente y la pandemia no está siendo azotada, ¿no? Ahora estamos ofertando la consulta gratuita a través del seguro universal, solamente tienen que llevar su carnet de identidad e inscribirse al SUS, solicitar su consulta para que el médico pueda revisar las mamas y pedirle si es necesario algún estudio complementario y también estamos ofertando de forma gratuita, como todos los años se hace, el papá Nicolau. Toda mujer que ha iniciado su vida sexual activa puede solicitar un papá Nicolau cada año y lo estamos ofertando también juntamente con la prevención del cáncer de mama, como sabemos, azota en primer lugar el cáncer de cuello uterino a nuestro país en cuanto a morbilidad y mortalidad. Quiere decir que cada día mueren aproximadamente 4 o 5 personas por cáncer de cuello uterino en Bolivia y en segundo lugar tenemos el cáncer de mama que muere una o dos mujeres por día por este mal. Cada día se diagnostican aproximadamente en Bolivia 8 casos nuevos, de los cuales aproximadamente 856 mujeres al año mueren en Bolivia por cáncer de mama. Entonces un cáncer que se puede prevenir, el cáncer de cuello uterino se puede prevenir haciendo simplemente un papá Nicolau. El cáncer de mama es realizarse el autoexamen de la mama y también ir al centro de salud de su barrio y pedir una consulta para que el médico le haga un examen y le haga una receta o solicitando una ecografía y si tiene 40 años o más, una mamografía. Ahora algunos establecimientos están, perdón, haciéndolo con varios descuentos en paquetes para que puedan las personas acceder. Doctora Carreño, usted ha dicho cifras incluso muy alarmantes, más de 850 mujeres al año fallecen justamente a causa de cáncer, sin contar los otros tipos de cáncer, entiendo. Pero, ¿qué tan importante pues es que la mujer haga un seguimiento a esto, que le eche una mirada justamente a su cuerpo cada cierto tiempo o que vaya, aproveche estas campañas que son gratuitas para hacerse mamografía o papá Nicolau, ¿no? Exactamente. Bueno, las cifras son alarmantes y solamente la persona pues que se da una vueltita por el hospital oncológico ve cómo las mujeres están muriendo en estado terminal de un cáncer y no solamente como le digo de mamas sino de cuello uterino también. Cáncer que son prevenibles y por eso nosotros exhortamos y agradecemos a todos los medios de comunicación porque como yo siempre digo, no es que yo quiera que sepan que estoy en una entrevista, sino lo que queremos es llegar a todos los corazones y las mentes y los oídos de los bolivianos, de los cruceños, para que sepan que nos estamos preocupando porque prevengan la salud. Si nosotros prevenimos la salud nos curamos totalmente, pero si nosotros no vamos nunca al centro de salud a hacer un estudio, un papá Nicolau, un estudio de ecografía o mamografía, cuando ya el cáncer está avanzado, cuando ya está con metástasis a los pulmones, al cerebro, al hígado, a los riñones, ya no se puede hacer nada. Es esperar, como decía un profesor Santos Olio, por vida endovenosa, esperar la muerte. Y nosotros no queremos que nuestras mujeres se mueran, pues dejando a niños en orfandad. Queremos que nuestras mujeres luchen por su salud, luchen por su vida. Sabemos que estamos en una crisis de hospitales, en una crisis de médicos, que por los antecedentes, ustedes saben, políticos y todo ello, la pandemia y todo lo que venimos arrastrando. Pero eso tampoco no es motivo para que una mañana no pidamos permiso, tal vez en nuestro trabajo, o tal vez lleguemos tarde a cocinar. Y nos vamos al centro de salud temprano con nuestro carnet de identidad y solicitemos el estudio de papá Nicolau de una ecografía mamaria, una mamografía, y lo podemos hacer en forma gratuita a través del SUS, y en algunos centros privados y ONGs que están trabajando, haciendo descuentos del 50 o 60 por ciento. Entonces hay accesibilidad al bolsillo, digamos, ¿no? No nos quedemos indiferentes ante esta situación. También, doctora, es importante reiterar que este tipo de cáncer, el cáncer de mamas, el cáncer de cuello uterino, son enfermedades que se puede prevenir con este tipo de controles. Además, son enfermedades que van creciendo dentro de nosotros de forma silenciosa y por lo tanto hay que hacerle seguimiento a esto, un control, porque si no, no vamos a saber hasta que ya nos duela, hasta que estemos graves ya, ¿no? Exactamente. Es que es terrible el cáncer. El cáncer es la cosa más grave. Y también animar y exhortar a las personas de que traten de comer comidas saludables. En cada estación tiene su época de frutas. Comer las frutas de la estación que son, usted sabe, cuando, por ejemplo, las naranjas, las mandarinas, cuando están en su auge, en producción, 100 mandarinas, usted las compra en 10 pesos. Entonces, por decir así, una papaya, una piña, una sandía, todas las frutas tienen propiedades de vitaminas, tienen minerales, las verduras tienen hierro, tienen la carne, las leches, tienen proteínas. Entonces, nosotros tenemos que echar mano de todo ello, los frescoles, la espinaca y todo lo que, el buen hábito saludable de poder alimentarnos e enseñarles a nuestros hijos desde pequeños para que podamos prevenir también. El azúcar, por ejemplo, es muy dañina para nuestro cuerpo. El azúcar es el alimento, si vale el término, de los cánceres, y los carbohidratos y todas las comidas chatarras, como uno dice, que tienen conservantes y tienen colorantes, hacen daño a nuestro organismo, los transgénicos y todo ello. Entonces, lo que nosotros queremos que nuestra población consuma alimentos sanos, alimentos naturales, y podamos nosotros prevenir de esa forma también, no solamente haciendo estudios complementarios anualmente como prevención, sino también los buenos hábitos alimenticios, son los que van a completar el buen vivir de nuestro cuerpo. Doctora Carreño, por favor, reiteremos que estas consultas son gratuitas. ¿Dónde son los centros donde están ubicados y en todos los distritos de Santa Cruz? Y además, que la gente pierda miedo, porque durante la pandemia mucha gente ha tenido miedo de ir a un centro médico, a un hospital justamente por esta enfermedad. Pero ahora hay una campaña muy importante que debe darle justamente ese lugar, sobre todo las mujeres, pero también las familias que deben, de alguna manera, tener conciencia de que las mujeres tienen que estar haciéndose ese control. Reiteremos, por favor, dónde va a ser la campaña y cómo puede beneficiarse. En todos los centros de salud de los barrios, estoy hablando en Santa Cruz, en la ciudad, hay cuatro redes urbanas y cada red tiene como 18 a 20 centros de salud. La red este, está Preventiva Sud, el Quior, está María Cecilia, está el 18 de marzo, el Pajonal, 25 de diciembre, 12 de diciembre. En cada establecimiento va a haber una feria y pueden acceder, no solamente el día de la feria, sino todo el mes pueden ir, obviamente, guardando todos los medios de bioseguridad, llevando sus barbijitos, sus gafitas, si pueden ponerse una gorrita para que no estén poniendo su cabello. Y el distanciamiento social es muy importante, que la persona no se acerque mucho a la otra, ni esté hablando y el barbijo no lo pongan en la barbilla, porque no es para la barbilla, es para la nariz y para cubrirse el nariz y la boca. Es muy importante el distanciamiento porque uno no puede estar rozándose uno con el otro y no estar agajándose, digamos, de los lugares, en los establecimientos de salud, de las paredes, de las puertas, en todo ello, y estar agajándose en la cara. Eso es muy importante para prevenir, estamos en un descenso muy importante ya del COVID, esperemos que no haya un rebrote, con la bendición de Dios que salgamos de esto totalmente. Totalmente, pero no podemos olvidarnos de que tenemos un centro de salud de nuestro barrio, acudamos ahí y tienen que decir, yo escuché en la radio o vi en la televisión que estamos en campaña y vengo a hacerme mi consulta, pero no se olvide de llevar su carnet de identidad y vaya temprano para que pueda acceder a la consulta gratuita, al Papa Nicolau gratuito y con su nota de referencia, si es necesario una ecografía o una mamografía, le darán su nota para que vaya al centro, al hospital donde hacen estudios complementarios más sofisticados. Le agradezco muchísimo, doctora Ángela Carreño, responsable del programa de cáncer de la Gobernación Cruceña, por esta entrevista y tanta información útil para la gente, sobre todo por el mes de la lucha contra el cáncer de mama y también en este caso de cuello uterino. Muchas gracias. Gracias a Frecuencia Urbana y esperamos que podamos cubrir todas sus expectativas y sigamos con la campaña de prevención en todo el mes de octubre. Evitamos de Rosa, por favor. Que tengan un buen día, gracias. Muy buenos días, gracias. Vamos a estar también impulsando la campaña desde aquí porque es salvar vidas, de eso se trata, de salvar vidas a propósito de octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de mama y también cuello uterino.